hola hola mis queridos amigos espero se encuentren muy bien yo estoy aquí de nuevo porque quiero hacer un diseñito y para eso voy a estar utilizando este acrílico es un de la marca mia secret también acrílico en cristal como siempre voy a estar utilizando este pequeño mix no es gran cosa simplemente quise hacer algo un poco en color azul porque quiero combinar el nude con el azul y a ver que nos sale y para eso también voy a estar usando este foil ya con estas flores azules y pues vamos a ver qué tal nos resulta este diseño y cuando yo uso el foil utilizo este que es muy bueno ya entonces continuamos mi número de max strada como siempre voy a estar usando un pincel viejito que compré en amazon desde el número 10 de la marca cats y pues empezamos pero antes yo coloco una capita de acrílico cristal en las uñitas recuerden que estas uñitas que yo me hago ustedes ven que está brillante la uña es porque yo me aplico una dos capas de esmalte transparente para trabajar sobre esas dos capas las uñas y poder retirar melas también la capita de acrílico cristal me ayuda a nivelar la unión entre el ti y la unión natural solo es poquito no es mucho lo que aplicó y ahora sí empezaremos quiero este este vídeo solo va a tener esta parte de la introducción y ya para saludarlos y también para despedirme al mismo tiempo porque yo debo de y prender el aparato que tengo aquí una ventana y está justo al lado mío y pues no quiero que porque el sonido del aparato del aire acondicionado de la ventana es más fuerte que mi voz así es que espero les gusta este diseño bendiciones más para todos gracias por acompañarme siempre like si te gusta este videito y bye bye y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.